Pobladores de la aldea Panatá, esto en Panajachel, sólo señalan que el agua potable se contamina con el basurero municipal y afirman que esta situación podría causarles problemas de salud. En el municipio de Panajachel, en épocas de mayor ofrencia de turistas, escasea el agua potable. Actualmente, la municipalidad capta el vital líquido de nacimientos cercanos al botadero municipal, sin considerar la contaminación de los mismos. Allá abajo, con todo el desorden de la basura, se extendió bastante. Allá pasan los perros tomando agua, ensuciando. Ahí, después de comer en la basura, toman agua en el ribechuelo, donde está captado por la municipalidad a flor de tierra. Y pues eso es perjudicial para todos los de Panajachel, el casco urbano. Un camión cisterna distribuye agua a los pobladores cuando no llega agua a sus viviendas. Pero el agua se extrae de un nacimiento y depósito rodeado de basura. Según los conocedores, los lixiviados o el agua de basura penetra muy profundo en el suelo, provocando la contaminación del agua. Y el agua es enviado al tanque de almacenamiento para su posterior distribución a los pobladores de Panajachel. Desde el departamento de Sololar, reportó Enrique Pablo de León. ¡Estráganos! 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 Bueno, pero los pobladores de la aldea del Panatánic, esto en Panajachel, no solo se quejan por la problemática que sufren con el agua potable, sino que también indican que el botadero municipal no ha sido administrado de la mejor manera. Vecinos de la aldea Patanatic del municipio de Panajachel denuncian que actualmente se enfrentan a una serie de problemas debido a la gran cantidad de basura que es depositado en el botadero municipal y por el mal manejo de los desechos se ha expandido a terrenos aledaños al botadero, ocasionando mayor inconformidad. En septiembre y octubre en donde tiraron a diestro y siniestro en todos los lados del punto de basura y ahorita el problema grande es que aumentó exageradamente la población de perros y de moscas en nuestra comunidad de la aldea Patanatic. Lo que pedimos es disminuir la contaminación que nos provoca en los terrenos aledaños y en nuestra comunidad que es un foco de contaminación y atenta contra la salud de todos los que vivimos en la comunidad. El encargado del botadero municipal argumenta sobre esta problemática. Si es cierto como se fregó una pieza de la máquina que viene a tirar basura, por 30 días fregó, entonces se acumuló la basura, pero ahorita si se dan cuenta la basura pues está ordenada, como viene, entra cantidad de basura, 8 o 9 toneladas diarias, perros y moscas hay bastante y no se puede evitar porque viene también niños y no se puede echar algún veneno, se puede envenenar a un niño. Actualmente son dos los municipios que vierten la basura en este lugar, siendo Panajachel y San Andrés de Metabaj. Desde el departamento de Solular reportó Enrique Pablo de León.